Una revista muy variada, hoy viernes 31 de agosto. En temas deportivos, hablamos de la inauguración de los Juegos Estudiantiles Plurinacionales. Deportista, que esta es una actividad de integración. Y para este fin de semana se prevé un frente frío, según informó la directora del Senado. Espera que tengamos entre 30 y 40 kilómetros por hora de viento de dirección sudé. Y a los que pretenden circular este próximo 2 de septiembre, es el Día del Peatón a nivel nacional. Donde vamos a desplegar a otro grupo de policías para que puedan tener control y no tengamos percances durante este día. La información con la aprobación del proyecto sobre organizaciones políticas. Aunque ya debería estar el Tribunal Supremo Electoral invitado a la Comisión en Diputados de Constitución y a la Comisión en Senadores. Todo esto solo aquí en... ¡La Revista! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!